Tan lejos, tan cerca, en diferentes lincheras hoy día, y siendo los mil, porque es lo más curioso de estos tiempos. Este espacio albergó la lucha no sólo de los trabajadores, y no sólo de los trabajadores de la construcción, la lucha de los estudiantes, la lucha de los artistas. Yo recuerdo una jornada maravillosa y larga, con un piano aquí, cuando Nino García, en una jornada maravillosa, tocó muchas olas en función de los derechos humanos. Nosotros estuvimos acá. Recuerdo ayunos que hicimos en este mismo lugar para pedir por Héctor Cuevas, pedir a su familia, Claudina, Víctor. Y de verdad, esta canción que yo quiero cantar, la quiero hacer en homenaje a muchos de los que estuvimos aquí. Ahí está la Alicia Juica, a la Laura Tencio. Les quiero pedir disculpas. Para mí, tiene mucho sentido tocar hoy día, y esta canción, tocarla acá, para mí va a ser como un cierre del ciclo, espero que puedan comprender este rebato de nuestra tarea. Y muchas gracias por seguir estando. Ahora hay que seguir estando para cambiar las cosas de verdad, para que nos podamos rejuntar, y no dejemos andar hueviando, todos separados, porque el futuro no se va a construir si no tenemos vida. Muchas gracias. Aplausos. 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 Yo soy de la generación que creció en tiempo nublado, la que encargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio como quemaban libros y transformaban en himno que en el colegio aprendió. Yo soy de la generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la morgaza y rigor que saqué un poco mayor pateó piedras en las calles que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido y el agua limpia dormiendo. Yo soy de la generación que es imposible la vida la que recuerda incendida a aquel que un día cayó la que persigue el calor que abraza y queda cobijo la que renueva en sus hijos sus fotos sus fotos por algo mejor yo soy de esa generación la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo para sentir el sonido para sentir el sonido del agua limpia con riezo con riezo con riezo con riezo con riezo con riezo con riezo